¡Suscríbete al canal! 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 Si usted quiere yo le doy una sopa de su propio chocolate ¡Ningún sopa! ¡Eso lo arreglo yo con esa vieja condenada! ¡Parece que ya se fueron! ¡Ya podemos largarnos! ¡Pero eso no se quede así, miren! ¡Vámonos, vámonos! Patrón, vamos a ver al boticario, esa herida puede ser grave ¿Otra vez aguantar los regaños del matazano C.C. Abosado, creo que ya se fueron Esta es la nuestra, chicotito ¿A poco nos vamos a dejar quitar lo que es nuestro? Dirás mejor de mi hijo Él habrá de heredar hasta donde me dejaron mis abuelas ¿A poco crees que me voy a dejar robar de este sinvergüenza? Claro que no, patrón Ahora, vente, chicote ¿Qué es lo más? ¿No les da vergüenza andar en estos líos a su edad? A ver la herida de usted ¿Qué dice que trae? ¿Y a esto le llama usted herida? Yo creí que le había picado usted un mosco Esa bruja quiso asesinarme Este viejo desalmado quiso acabar conmigo No ve la cara de asesino que tiene Pero así no se pueden arreglar las cosas A ese mentira, llevan ustedes 20 años haciendo la misma payasada Un día se les va a pasar la mano y se van a tratar de atender Ella fue la que disparó primero No es verdad Él fue el que primero me dio el ojo Les repito que así no se pueden arreglar las cosas Si las cosas están arregladas, señor Con tal que ella reconozca que los terrenos son míos Y son míos y ya No es verdad, los terrenos son de mi propiedad Y él quiere quitarmelos a la mala Bueno Bueno, que ustedes no se pueden entender correctamente Discutir esta cosa en plan de Como personas civilizadas, como buenos amigos Como personas civilizadas, sí Pero amigo de esa bruja, yo Nunca Ni yo de ese viejo ratero ¿Qué es ese ratero? Me va de respeto Va a estar en mi casa Yo les he brindado mi techo Pero si la cosa es muy sencilla, señor Mi padre me entregó la escritura de su abuelo Su abuelo de su tatarabuelo No es verdad, señor Mi bisabuela le entregó bien clave esas escrituras a mi bisabuela Y entonces le dijo a mi abuelita que eran de ellos La bisabuela de usted es una vieja loca No, 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 no Voy a aclarar esto, voy a aclarar esto Mire usted Mi bisabuelo bis conoció a los tatarabuelos de usted Y ellos me dijeron que estas tierras de ustedes estaban... Yo conozco la historia muy bien, yo la conozco Mire usted, don Rodríguez Se lo voy a decir Yo tengo las cartas de amor que usted le escribió allá a doña Salud Ah, y estoy dispuesta a publicarlas Ah, y se damos de cuenta lo que pensaría el pueblo si se entera de eso Pero, un momento, si eso fue hace 20 años Cuando yo me enamoré de esta vieja tatarabuelo Y que por sonsos no se casaron Ah, porque las cartas dicen que estaban muy enamorados ustedes, ¿eh? Ya, 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 ya Usted tiene la razón ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, sí, me gusta que entienda usted las cosas Sí, ya está bien Mire usted es un ratero sinvergüenza Me quiere ensayar porque soy mujer, hombre Cállese usted, doña Salud Voy a decir una cosa, mire usted Yo tengo las cartas de amor que usted le escribía allá a doña Salud Y yo estoy dispuesta a publicarlas ¿Se da de cuenta lo que pensaría su hijo de usted? ¿Qué rico lo que iba usted a hacer? Ay, pero si es usted un viejo sinvergüenza Y esas cartas se las dio a usted hace mucho tiempo ¿Para qué le devolvieron a usted las mías? No, y me las devolvió Nomás que me quedé con las de los dos Ah, ¿y ahora qué tiene? Que esté usted callada, hombre Que esté usted callada Ay, pero si no ha abierto la boca en todo el día Si no ha abierto la boca, si es una vieja ¡Cotorra! ¡Cotorra! Y usted lo robasteco, calega ¡Cállate, guacamaya, mentira! No caballa ni nada Se callan los dos Se callan los dos Porque mire usted Yo he prometido, lo he jurado Que voy a tratar de reconciliarlos Y no voy a detenerme hasta que estén bien reconciliados Yo creo que una noche de estas Podríamos reunirnos en la casa de uno de ustedes Para practicar y para... En mi casa, en mi casa ¿De la mía o nada? En mi casa para que aprenda usted a comer, señora La mía es donde se come mejor, señor Lo sabe todo el pueblo ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas usted reír! ¡No te me dan retornijones! ¡Yo mismo! ¡Eh! ¡No me dejo! 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 Permítame, se me ocurre la idea Yo creo que podíamos cenar un día en una casa Y otro día en otra casa ¡Cortorra! No, 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 perdón Yo, yo, yo que decía es esto Que yo creo que no podíamos decidir con un volado Mejor un volado Para decidir en cuál casa Ahí va ¡Águila! Son! ¡Águila! Ganó usted, doña Salud Ganó usted ¿Qué van a hacer? Molito ¿Otra vez? ¡Qué molantes! Tú haces la comida ¿Y eso qué se traen? ¡Oye, usted! ¿Qué pasó? Parece que hoy sí se van a encontrar ¡No! ¡Ay, Dios mío! No podemos dejar que se maten, Toña No podemos, Tina Vamos Tenía que ser Uno de los dos está sobrando en el pueblo Y lo curaron Donde se encuentren se matan Nomás ustedes pueden salvarlos ¿Quién sabe? Se odia la muerte Y son este bronco Si nomás hay que verle las caras ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Véngase, Toñita Antes de que sea tarde Déjame que me lo eche ¡Piensa en mí! Toda sea por el amor ¡No, Borolas! ¡Dormíno, lo hagas! Nada más le doy un tiro Y yo espero ¿Y yo qué? Está bien Lo perdono nada más por usted, mi graena ¡Vámonos! Y se salva ese malvado ¡Vámonos! Menos mal Esta vez tampoco pasó nada Pero un día se van a encontrar esas fieras Y entonces En la verdad es muy salsa Pero en cuanto me lo encuentre solo ¡Ay! Jesús me valga No quiero ni pensarlo, no No lo pienso O sea, donde lo encuentren Lo parto por vía de Dios No maté, no se meta Por si no también ¡Ah, no, señor! Ahora se aguanta a usted Así quedaron con Don Tito Todos amigos Frente al mole de Doña Salud Acuérdese que hay tregua De ocho o nueve ¡Más! Esto sí es Molly Y no la porquería que sirven en otras casas Pues si lo hace usted como antiguamente Seguramente que me va a hacer daño Lo hacía así a propósito Para que le hiciera daño Se le quitara lo enamorado Y me dejara en paz Pues mire que lo logró Me espantó todito Por favor, hombre Recuerde que estamos dentro del periodo de la tregua Ya se le olvidó a usted, Doña Salud Que su invitado de honor es acá, Don Tobías No hasta el lugar principal de la mesa le dio a él Tiene usted mucha razón Discúlpeme, Don Tobías Y espero que no le dé retortijones mi mole ¿Qué va, Doña Salud? Si se ve que está todo tregua Claro que en mi casa, ¿verdad? ¿En su casa qué? Están todos bien, gracias ¿Y por acá qué estás? Pues muy bien También se agradece el interés Sí, nada más que con esas caras No vamos a poder hablar del asunto, ¿eh? ¿O qué no sonríen? A ver, una sonrisita, una sonrita Bueno, no es mucho Pero algo es algo Por lo menos veo que hay voluntad, ¿eh? Pero, desde luego, van a tener que sonreír mucho más Porque yo les traigo la solución del problema Pero si esto es muy fácil Con tal de que esta señora reconozca que el terreno es mío No estoy loca para regalar lo que es mío Pero, ¿cómo va usted a presumir? ¡No presumo, señores, la verdad y la verdad! ¿Qué pasó con las sonrisas? A ver, la sonrisa Yo creo que antes de entrar a discutir el asunto oficialmente Debemos de probar este molito que parece que está delicioso, ¿eh? ¿Quién sabe? Salud, doña Salud Salud Sabrosísimo, ¿eh? Sabrosísimo Claro que en mi casa, ¿verdad? ¡Otra vez! ¿Qué otra vez? Va a decir que en su casa lo hacen más o menos como este ¡Más o menos! ¡Ay, ya está bien, hombre! Cuando yo hablo, los demás se callan ¡Mmm! ¡No hay mole como el de esta casa! Seguro, pero después del nuestro ¡Dese su ciego, hombre! Acuérdese que hay tregua, mi águila aprieta Deben portarse como amigos, mi llanero acompañado ¡Guárdela, matón! ¡Anda! ¡Tenga su molito! ¡Quieto, Nerón! ¡Quieto, Nerón, quieto! ¡Que se haga regresar a su hígote allá del norte! Y en cuanto a usted, hombre, don Tobías Foca algo de su propia voluntad Para que conozca a Irma ¿Quién sabe? A lo mejor se entienden, se gustan Y aquí terminan todos los líos Bueno, pues, la idea no me parece mal ¡Jaque! No sea alcachofa, doña Salud ¡Jaque, cariño! Ahora quiere usted arreglar el matrimonio de los muchachos Como antes quiso arreglar el nuestro No sea usted hablador Pero si yo nunca quise arreglar nada ¡Va! Si por eso no me casé con usted A mí me gusta elegir, no que me elijan ¡No me diga! Pues no me pregunte ¿Se quiere usted callar? ¡No me da la gana! Pues le va a dar la gana Acuérdese de las cartas Si usted gana, sí ¿Verdad que le daría a usted mucho gusto Que su hijita Irma se casara con Julio El hijo acá de doña Salud? Claro que me daría mucho gusto Sí ¿Y por qué? ¿Sabe usted, doña Salud? Es que yo la estimo de veras Ay, muchas gracias Favor que usted me hace Y que yo correspondo Porque verdad por verdad Usted también me cae muy bien Muchas gracias Bueno, me caía muy bien hasta las nueve Pero se acabó la tregua Y no lo aguanto más ¿Y quién le dice a usted Que yo la aguanto, vieja loca? ¿Vieja? ¿Vieja su acta de nacimiento? ¡Mumio de Guanajuato! Y ya se me están largando Porque en mi mesa Que uno engordo cerdos Hasta a mí me tocó Hasta a usted le tocó Sí, señor ¿Verdad que yo no se iba matando a villas? No le digo a usted que yo tenía razón Y esto no llega ni a mujer En lugar de sesos ¡Tiene cemento armado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El retortijón! ¡Ya me envenenó! ¡Ya me envenenó! ¡Ay, me alegro! ¿Eso le pasa por tantos días Que llevaba sin llenar la tripa? ¡Viejo gorrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y lárguense! ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos a volar! ¡No corran! ¡No que muy macho! ¡Miego corredor! ¡Así me gustan rajones! ¡Volverle la vida! ¡Arranje! ¡Quietos, amén aquí, quietos! Respeten esta casa ¡No te metes, lo dejo frío! ¡Yo de simple, ese gorrón! ¡Ah! Estamos en lo dicho, ¿eh? Es que yo... Nada, mañana mismo le escribo Está a su hija Para que regrese ¿Qué? Nada, eso hay que pensarlo Pero si ya lo había pensado usted ¿O quieres de que enseñe las cartas? No, no, no habrá necesidad Ahora mismo le escribo ¿Qué? No, no, no... ¡Sí! 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 Disculpen, señoritas Supongo que ustedes estarán como nosotros Esperando que las lleven Sí, señor Nuestros hombres son Julio y Martín para servirles Nosotros somos Irma y Lupe Mire, qué curioso Viajar tanto tiempo juntos y no nos habíamos hablado Bueno, es que no nos pareció correcto hablar con dos desconocidos Pero ahora que todos venimos al mismo pueblo Podemos ser amigos, ¿no les parece? Ahí hay una volante Pues eso nos sacará de apuros, ¿no cree? Vamos Nos ayudan con las maletas ¡Gracias! 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 Óigame Es la última vez que se lo digo O me deja pasar o lo mato Eso mismo me está feliciendo hace dos horas ¿Por qué espera? No, Borolitas ¿Quieren dejarlo pasar? Los señores quieren pasar Si gotito hay que dejar pasar, jóvenes ¿Cómo no? ¡Vamos! ¿En qué estábamos, señor hablador? Pues en que me iba a matar ¿Y yo qué le contesté? Nada, porque usted es puro pico Oiga, chicotito ¿Qué los niñados que pasaron? ¿No nos queríamos esperar? Ya ven, Borolitas ¿Y ahora qué le decimos al patrón? ¿Qué le parece si dejamos el pleito para después? Os juega, total Para darle la torre cualquier tiempo es bueno ¡Os cádese! ¡Os fuimos! No, no Yo La novia del hijo de Doña Salud ¿Eso es lo que quieres, papá? Bueno Como querer, yo no quiero nada Todo es cosa de Doña Salud Pero la señora esta todavía sigue con su manía de arreglar matrimonios ¡Claro! Ni se acuerda de ti, pero ya ves Entonces, ¿por qué me quiere para nuera? Sabes, es que es la única manera de arreglar nuestros problemas Ah, siguen con el pleito de lindero, ¿no? Pues claro La viejeza no se va a salir con la suya Pues yo lo siento mucho Pero a mí no me metes en tus ejemanejes Pero, comprende, mija No es cuestión mía Bueno, la verdad, la verdad Ni de Doña Salud Todo es idea de Tito T ¿De modo que todavía anda por aquí el boticario lioso ese? Ay, no, papá, no cuentes conmigo para nada Olídate, no, no, no Pero, Irma Si tu papá no tomes tú en serio porque lo haces tú Claro No más es cosa de seguirles el juego Pues yo no le encuentro el chiste Ay, pues no seas boba Nomás les tomas el pelo y ya ¿Y por qué no se las tomas tú? Pues sencillamente porque yo no soy tú Ya está Tú te harás pasar por Irma, mi hija Y serás la novia del hijo de Doña Salud ¿Yo? Sí, claro Mira, a Irma la mandé muy pequeña a Guadalajara Ahora es toda una mujer A que al pasar por el pueblo no te reconoció nadie No Efectivamente, yo no vi ninguna cara conocida Ya está Tú eres Irma, la novia del hijo de Doña Salud ¿Y si me gusta? Pues te casas y ya Ay, lo que me voy a reír de Doña Salud Sí, Lope, acepta A lo mejor ahí está tu felicidad ¿Y si no me gusta? Mejor Así vuelvo a dejar a la vieja vestida y alborotada Pero ahora De la manita de su Julio Julio Nosotras conocimos un Julio hoy, ¿no? Sí Efectivamente Así se llamaba uno de los muchachos que llegó al pueblo con nosotros ¿Pero cuál de los dos es Julio? Sí, yo soy Martín, señora Mucho gusto en conocerle Julio, me ha hablado mucho de usted en sus cartas Siempre dice que es usted su mejor amigo Y es cierto, mamá Somos retecuates Siempre compartimos todo Bueno, menos las chamacas Bueno, ahí sí no somos tan amigos, ¿eh? Y como usted dice que va a casar a este post Luego, luego Ah, pero para eso no me tomen en cuenta a mí, ¿eh? Bueno, yo no he dicho tanto Solamente digo que te voy a presentar a una muchacha que vale oro Y si te gusta, pues allá tú Es la hija de Don Tobías, ¿te acuerdas de él? ¿Cómo no me voy a acordar de ese viejo cascarrabias? Ay, hijo, solamente tu casamiento con Irma podrá ponernos en paz ¿Irma? Óyeme, ¿qué no se llamaba Irma una de las muchachas que viajó con nosotros? Pues viene con su prima Una tal Lupe ¿Lupe? Pues es el nombre de la otra, tú Ya ves, son dos Tú enamoras a una, yo a otra Porque no me vas a decir que no te gustó, ¿verdad? Yo por lo que veo, las muchachas empiezan a caerles bien Bueno, mamá Si son las que estamos pensando, sí Yo le entro y este me ayuda Cállate la boca Yo me sacrifico Todo sea por el bien de la humanidad, señora Bueno, pues entonces ahorita le voy a decir a Don Tito Que pida una tregua ¿Una tregua? ¿Eso por qué? ¿No por qué? Pues no les dije que estoy en guerra con el viejo Ahora que seguramente Don Tobías va a organizar una fiesta en su casa Pero no se hagan ilusiones Porque allá no se come tan bien como aquí Palabra No es por ofender, pero mole como este no encontrarás Ah, perdón, doña Salud Me olvidaba que estamos en feo Sí, acuérdense que hasta las cinco todos somos amigos Eso estoy tratando, Don Tito Parece que está sabroso esto No te andes por las ramas Uy, 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 uy Camina drenecito que a Totonilco voy Ya parece que la esta creó Da brillitos mi corazón En ese a Totonilco de naranjos en flor Parecen sus muchachas angelitos de Dios Son más lindas que una canción De esas que son puro amor Eso no tiene ni para empezar con el maestro ¿Qué tiene usted que hablar de mi madre? Tú no te metas Déjamelo a mí solo ¿Qué no? No, se entrego Ah, pues de veras A Totonilco, tu cielo Tiene bellezas tranquilas Como un rayito de luna Prendida en tu quietud Son tus mujeres preciosas Cuán florecitas hermosas Como un ramito de rosas hermosas Uy, 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 uy Este es mi hijo Julio Y este es su amigo Martín Mucho gusto Encantado Esta es mi hija Irma Mucho gusto Y esta es mi sobrinita Lupe Encantado señorita Soy su servidor señorita No, no creen ustedes Que está haciendo un poco de frío Acá afuera O que no nos vamos allá Tiene usted mucha razón Este fresquecito Solamente lo aguantan los jóvenes Tiene usted mucha razón Pasemos para que le invite un café Encantada don Tobía Qué bonito patio tiene Ney Qué grande Así le gusta tener a mi papá Todo ordenado señor Señor No, por favor dígame Julio Es que Pues no sé si podré Mire, yo le voy a ayudar Si usted me permite Que le diga Irma ¿Puedo? ¿Ya ve que fácil Irma? Sí, muy fácil Julio Con permiso No, no se moleste señor Yo le sirvo Bueno pues Ya que vamos a ser amigos No se molesta Si le llamo Lupita No No me molesta Gracias Bueno, pero así no vamos a poder Si no me llama por mi nombre Es que Pues hace muy poquito tiempo Que nos conocemos Pues no le hace Llámeme Martín A ver Diga Martín Martín Parece que los muchachos Empiezan a caerse bien Es que el hijo de usted Doña Salud Es muy simpático Ay, muchas gracias Don Tobía ¿Y qué podría decir De su hija? Es tan chula La estamos pasando A todo dar Doña Salud Nunca pensé que usted y yo Qué barbaridad Un cuarto para las cinco Ah, cómo pasa el tiempo Tantito más y es la hora Sí, ya lo veo Bueno, pero ¿Para qué nos vamos a adelantar, no? Pues sí, Irmita La mera verdad Aquí el que hace y deshace Soy yo Martín lo vengo teniendo Vamos a decir De mi ayudante Pues yo creía Que eran ustedes Muy amigos Ah, no, y lo somos Lo que pasa es que No tiene carácter Eres un pobre muchacho Si no fuera por mí Pues no sé qué hacer con él Mire, Julio es muy buen Cuanto, Lupita Nada más que su personalidad No da una Por eso no se me despega Pues Yo cuando lo vi No pensé que fuera Tan poca cosa Como usted dice Cállese la boca Verás que lo disimula Perfectamente Ahora lo va a ver ¡Hey, Julio! Dime ¿Qué te parece Si nos echamos una cantada? Sí, por favor Bueno, cómo no ¿Ustedes insisten? A ver, muchachos Vamos a echarnos El hombre alegre Ya verá usted Quién es el que canta De los dos Sabe una cosa Yo lo enseñé a cantar Por eso Mire, no lo hace tan mal Ahora va a oír ¡Wepa! Chamaca, chamaca mía Ya llegó su cariñoso Chamaca, chamaca, chamaca mía Ya llegó su cariñoso De todas me gustan todas Por eso vivo dicioso Yo soy como el sol de mayo Ardiente pero picoso Chamaca, chamaca es mía Y entreleza Y entreleza Adentro Sálgale pa' fuera Vámonos 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 Andamos a la deriva, choytados los son pilotes, andamos a la deriva Ellos buscan carne muerta, y yo busco carne diva Hay dios que tendrán las viejas, y sin ellas me morirán ¡Ay viejas, viejitas mías! ¡Suéltrenle! ¡Fa dentro! ¡Sáquenle pa' fuera! ¡Vámonos mi rona! ¡Va la borrachera! ¡Súmale pa' arriba! ¡Bájale pa' bajo! ¡Vámonos creñuda! ¡Parecha relajo! ¿No estará adelantado? ¡Esto se acabó! ¡Se me largan inmediatamente de mi casa! ¡Y el que no se largue, lo saco a balazos! ¡A mí nadie me corre! ¡Yo me sé ir sola! ¡Gañan de a cinco! ¡Pues qué espera usted, piñata de pueblo! ¡Oígame, don Tobías, eso tampoco! ¡No, hombre, no, no! Si la cosa no es con ustedes, ustedes pueden venir cuando quieran Usted sabe a quién me refiero ¡Claro! ¡Momia maleducada y trinquetera! ¡Momia yo! ¡Sí, momia! ¡Y mal embalsamada porque hasta aquí apesta! ¡Mira aquí! ¡Chicotito! ¡Cina! ¡Cállese lo ofrece, patrona! ¡Porque se llegó la hora de que me eche el plato a este alrededor! ¡Cuándo estos se agarren, van a acabar con el pueblo! ¡Claro! ¡Cállese también a acabar por otro lado! ¡Cuándo estos se agarren! ¡Ya acabámonos, vamos, vámonos ya! ¡Ladrones, canallas! Ustedes no se van, ustedes no se van Estamos en lo dicho, ¿ah, don Tobías? ¿Qué? Que con ellos no habrá problema No, hombre, de ninguna manera Ustedes seguirán siendo amigos míos También nuestros, ¿verdad, Lupe? Bueno, pues, si ellos quieren, es mitad Bueno, pues, luego, luego Vamos terminando lo que comenzamos, ¿no? Hombre, me parece perfecto ¿Qué tal si nos vemos esta noche? Bueno, pero que no sea muy tarde, ¿eh? Aquí nos acostamos muy temprano Muy bien, don Tobías, buenas tardes Los acompañé, gracias Ahora sí que estamos en un lío ¿Quién nos mandaría hacerle caso a mi papá? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Ay, con lo bien que iba saliendo todo Lástima que la hija no se parezca en nada al padre Eh, a mí me gustaría más que la hija fuera la sobrina Y yo soy de tu misma opinión Así en vez de haberme tocado a la sobrina Me hubiera tocado a la hija Pues mala suerte, ¿no? Pues yo diría Porque, digamos, justamente al revés volteado Sí, pero tú no perdiste el tiempo Si clarito te vi que le estabas diciendo que te tuteara ¡Cállate la boca! Y los ojitos de borrego a medio morir que le echaste a la mía ¿Crees que no te vi? ¿Pero qué se traen ustedes? Parece que no están conformes Pues la mera verdad no A mí usted, señora, todo se arreglaría Si yo enamorara a la hija Y yo feliz con la sobrina Bueno, ¿y yo qué? ¿De qué? Pues que también quiere enamorar a alguien Yo no quiero enamorar a nadie Pero ustedes no me van a poner en ridículo ¿Aceptaron un compromiso y ahora lo cumplen? ¿O se me largan del pueblo? Ya después yo me entenderé con el viejo Que para eso tengo muy bien fajadas las enaguas Ah, no, pues si de eso se trata Yo di mi palabra y la cumplo Y yo también pa' luego, luego Pues qué caray Así va a estar cerca de ellas Les ofrecimos su cantada Y esta noche tendrán su serenata Claro que la tendrán Si se trata de aguantar Vamos a ver de qué cuero salen más correas Este es mi hijo Y de tal palo está la silla Vamos, chamacos Arreglar todo Pues si van a tener riesgo Por eso estoy yo aquí Allá nos vemos Usted siempre arriesgando la vida Mi sopilote Prieto Por eso lo quiero por aventado Y por eso me avienta ¿Cuándo es aventado? Pues si Pues aviéntese Vámonos He de querer de adorar Y aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer He de querer He de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa Que yo quiera a esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo El no abandonarte en el no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo El no abandonarte en el no abandonarte en el no abandonarte nunca Es causa Que yo quiera a esa mujer Bueno muchachos, ahí después nos vemos, ¿eh? Espero que le haya gustado la canción, Pinta La canté especialmente A usted Gracias Le salió muy bonita Uy, eso que vengo, requete mal acompañado Canté especialmente para usted, Irma, se lo juro ¿Se anda a usted muy bonito, Julio? Pienso que ese tipo se desafina mucho, si no Pero ni modo Aquí están vosotros ¿Estás seguro? Segurísimo Osora, si no se me raja Porque se los acaba a todos Mire, compadrito, lo que le traje Unos taquitos de mole de mediodía Que los hice con estas manitas Que se han de comer los gusanos ¿Tacos de gusanos? No, compadre, de mole Y no me lavé las manos Para que tengan sabor a mí Es una cara Mire lo que le traje Su agüita de tapadito Especialmente hecha para usted Por mí Con agua y con tamarillo Muchas gracias, compadre Tenemos que ponernos muy abusados Porque si alguien nos ve en estos agasajos Se nos cae el teatrito Y mire que lo hicimos de bien Porque todos aquí creen que somos enemigos de la muerte Si hasta nos tienen miedo Que es que muy machos Y me acuerdo de la corretida que le dio Pulsos cobazos a aquella vieja en San Andrés No hace muerte Mire quién habla La fea se le olvidó la paliza Que le dio la muchacha de Tres Cruz Compadre, hable más bajo Porque se se enteran las viejas Dicen que fueron al cine y vieron los rayos de Jalisco Y al águila negra con su antifaz y sus dos Nos ven así como héroes Ay, pero el día que nos caigan La que nos espera Bonita noche, Lupita, ¿verdad? ¿Con este frío? Ay, qué horror Frío Pero si se siente calor ¿Verdad que usted no tiene frío? No, yo sí tengo frío Se antoja estar bien encerradito Con una cobija así de gozotas, ¿verdad? Y tomando un ponche bien calientito, ¿no? ¿Qué pasa, primita? Si tú odias las bebidas calientes Tanto como tú las noches frías, ¿no? Bueno, bueno, pero pues de todas maneras Podemos salir a dar un paseíto, ¿no les parece? Muy buena idea Vamos Julio Pero, ¿qué tienes? ¿Qué ocurrencia es la tuya? Ya no es hora para salir Sí, realmente ya es un poco tarde ¿Por qué no nos vamos mejor a la sala a platicar? ¿Y de qué podemos platicar nosotros? Uh, pues de muchas cosas De amor, por ejemplo Yo creo que del amor se puede platicar en cualquier parte Pues yo sí he sabido que iba a encontrar en este pueblo el amor Llego desde antes Y yo sí he sabido, no te traigo Pero ya me trajiste, no te aguantas A mí me perdonan Pero yo ya no sé si hace frío o calor Lo que pasa es que no estamos bien ni aquí ni en ninguna parte Bueno, pues eso quiere decir que como que nos vamos yendo, ¿no? Pues vámonos Buenas noches, Irma Buenas noches, Julio Buenas noches, Lupita Buenas noches Qué lío Te vino a tocar justamente el que a mí me gusta Y tú teniendo que aguantar el que yo prefiero Ahora que para decir verdad Los dos están re simpáticos Sí Cantidad Ha parido que nos metimos Sí Pero mañana nos guste o no nos guste Salimos los cuatro juntos a caballo Vámonos Nunca en la calle Soy de mero rancho alegre Ranchero de verdad Que trabaja De labriego Mayordomo y caporal Mi creencia es este rancho donde vivo tan feliz Escondido entre montañas de color azul allí En mi rancho tengo todo Animales, agua y sol Y una tierra prieta y buena Que trabajo con ardor Que trabajo con ardor Cuando acabo mis labores Ya que se ha metido el sol A la luz de las estrellas Me rejunto con mi amor Rancho alegre Rancho alegre Minidito Minidito Rancho alegre Minidito perfumado de jazmín Con mi guardo Mi amorcito Mi amorcito Con mi amado Tiene piedad Señor de Lucero y Capurín. Ayúdame, flojonazo. ¿Qué esperas? Ay, patrón, deje las cosas como están, si no voy a echar a perder todo. Tienen que quedar como yo las dejé. Ya sabía que esa vieja arpía me había madurado. Ah, maldito viejo trinquetero. Tenía razón, chicotito. Ahora mismo vamos a darle su merecido. ¿A los dos, patrona? Claro que a los dos. Si son el uno para el otro. Pues a darles. Este está fácil. Del berrinche que le voy a pegar, se muere, Borolas. Por vida de Dios, ¿qué? Oye, ya le di en el mero trasero. Míralo nomás cómo corre. Viejo collón. Mírele a las patas, patroncita, para que no se anden metiendo por aquí. Viejo desgraciado. ¿Qué pasó con ese respetito? De don Tobías me encargo yo. Que a ti te dejo al enano tarado que va con él. Cuál está suave. Déjeme a mí, patrón. Esa vieja me la suelo sin apuntar. Esa vieja para usted es Doña Salud. ¿Por qué no se echa su compañerito el retrasado mental ese? ¿Qué chispas? ¿Y yo creyendo que estaba allá? Diablos, ¿cómo se pudo ir la vieja hasta allá? Pues, ¿quién sabe? Está bien, le perdono la vida. Salga tranquila, que por esta vez no la mato. Llegó la tregua. Llegó, llegó la tregua. Debiérate, darles vergüenza. Yo allá matándome por arreglar este lío y ustedes en lugar de ayudar, hombre, siguen con sus payasadas. Ay, nomás eso faltaba. Que viniera usted a regañarnos. Ni que fuéramos unidos, chiquitos. Pues se portan como tales. Ya se les olvidó lo que son. O mejor dicho, ya se les olvidó lo que fueron del tiempo pasado. Hombre, si ustedes no pudieron ser felices juntos, dejen que sus hijos los sellaron. Pues yo creo que todavía es tiempo. ¿Tú crees, Salud? ¿Lo dices sinceramente? Sí, Tobía. Lo digo de corazón. ¿De veras? No, no me guardas rencor. Ninguno. Pues, pues entonces yo, puestísimo. Tú dirás cómo. Pues poniendo las estacas en su lugar. ¡Viejo cárcamo! Usted quita esa estaca de allí y mañana le rezan momia viviente. ¡Ay, momia! ¿No se viste usted en un espejo? ¡Momia charra! Oiga, ve esto de momia charra. Ya está bien, doña Salud. Usted se va a su casa inmediatamente y usted, don Tobías, a su casa de usted se va. Usted vaya a dar órdenes a su botica. Así es. ¡Viejo metiche! ¡Matasanos! Me voy a la botica a dar órdenes y a darle otra releída a esas cartas que usted escribía acá, don Tobías. Que en lugar de ponerle papá chulo, le ponía usted capinchule o papatule. ¡Charro, charro! Sí, siempre fue una resbalosa. Oiga, ¿y usted de qué se mete usted? Sí, también le escribía cartas ridículas a ella. Que en lugar de ponerle allá corazoncito querido, le ponía coquinchule o... ¡Ay, qué cursi coquinchule! No ha leído la fuya, ¿verdad? Ya, ya, ya está bien. Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. ¿Qué? Hacia usted, señor. ¡No sea la mizcón! ¡Ofrecida! Se va la tregua. La leña está muy verde y no quiere arder bien. Mira nomás, siempre le tengo que andar indicando cómo hacer las cosas. ¡No la una, hombre! El Julio es tan tonto y tú eres tan listo. Yo no me explico cómo se hicieron amigos. Pues yo te lo puedo explicar si no te ofendes. Digo es que yo no fui un santo y a lo mejor eso te molesta, reina. ¿A mí por qué? Eso fue antes, ¿no? Además, tú dices que ya cambiaste. Ah, cantidad, desde que las conocí. Digo, desde que te conocí me dije, mira Martín, esa mala vida se tiene que acabar y se acabó y soy otro ya, ¿eh? Yo también soy otra. ¿Qué? No, este, quiero decir que yo también estoy muy cambiada. Este, si todavía no me has dicho cómo conociste a Julio. Ay, pobre criatura del señor. Tan inútil, tan muerto de amplio, tan indefenso. Si mal lo recuerdo, sería. ¡Una pasada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No sé qué traigo este año que vengo así, dochosa. Amores que les hablo quieren corresponder. Les doy una sonrisa y ellas también sonríe y ella también sonríe por Dios que no he escutado que pueda yo tener. No traigo chupamientos ni polvos amorosos. Les echo una pirata y luego lo recuerdo. Y es que ando como un pegue con todas las chamacas que vida tan bonita que lindo es el amor. ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy vengo haciendo chusa hoy vengo haciendo chusa amor que le echo el ojo y amor que le echo el ojo y ese no se me va. ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy vengo haciendo chusa hoy vengo haciendo chusa vénganse chiquititas vénganse chaparritas vamos a vacilar. ¿Qué molesta esta la muchacha? Le vamos a dar tu merecido. Pero si yo no hice nada, que no vean que todas se van con el juez de ñoño. Sí, pero con él no se puede. Tú pagaste. No, por favor, no. No me peguen, no, por favor. No me peguen. No, no, no me peguen. No, no, no me peguen. No me peguen. ¡Quietos! Dejen este, pobre diablo. Que seré muy feliz y muy retrasado, pero no voy a permitir que ustedes les dejen. Ya, 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 ya pasó todo, ¿eh? Pero en adelante yo lo protejo. Seré como un padre para usted. ¿Comprendes ahora por qué me preocupa que siga igual? No reacción, hombre. Obre, amigo, es un caso perdido. Mira nomás. Todo el día con el lazo y no da una. En val de todas mis enseñanzas. Y si él es tan inútil y tú tan hábil, ¿por qué son tan amigos, Julio? Pues por eso, por eso precisamente. ¿Te imaginas qué sería de él si yo lo dejara solo? Pobre criatura, no quiero ni imaginármelo. Volvería a ser como antes, cuando lo conocí. Me quieren todas y me gusta que me quieran. No soy borracho ni tampoco fanfarrón. Me gusta amarlas y quererlas sea de veras. Pero para todas no me alcanza el corazón. El corazón, el corazón. Ya no me alcanza, no me alcanza el corazón. El corazón, el corazón. Ya no me alcanza, no me alcanza el corazón. No se amontonen, hagan colas, sean pacientes Tomen su gusto, no me quieran de amontón Al fin y al cabo, si me quieren yo las quiero Pero pa' todas no me alcanza el corazón El corazón, el corazón Ya no me alcanza, no me alcanza el corazón El corazón, el corazón Ya no me alcanza, no me alcanza el corazón ¿Y tú qué traes? Ya te dijimos que no ando un día enamorándolas ¿Y tú crees que somos tan mentos pa' buscar reflector en tu paso como él? ¿Por qué nos ha tomado? Tráctase, cuéntenos nosotros Tranquila, tranquila, no asustarse Ahorita regla yo esto ¿Qué te pasa muchacho? Estoy yo para protegerte, hijo mío ¡Lámonos de mí! ¡Lámonos de mí! Ya, ya, ya muchacha, no es para tanto Hijo mío, conmigo aprenderás a ser un hombre Si tratas de imitarme por un poco de bastante suerte Casi, casi llegarás a parecerte a mí Claro, al cabo de muchos años Es más, de hoy en adelante vas a usar zapatos Sí, señor ¿Eres el ideal de toda mujer? ¿Yo te contara quién es Julio Lupe? Sí, ¿y si yo te dijera de Martín? ¿Verdad que somos las mujeres más afortunadas del mundo? Hemos encontrado a los dos hombres más fuertes Gallardos y valientes Nobles, bondadosos Y sobre todo Discretos, amables Y muy buenos compañeros Señor, señor, ahí vienen ¡Ahí están! ¡Diablos! Vienen muy contentas ¡Qué bueno, señor! A ver si ahora sí ya se acaban las dificultades ¿Quién sabe? Doña Salud se ha empeñado en amargarme la vida ¡Ay, ni piense usted en eso, señor! ¡No ve que contentas vienen las niñas! Hola, papá Hola, tío ¿Qué traen ustedes? ¿Nosotras? Miren la risa y risa ¿Y me entran aquí con cara de velorio? ¿Cara de velorio nosotras? Ay, no, hombre, figuración es tuya Sí, estamos muy contentas Un momento Quiero hablar con ustedes ¿Y tú? ¿Qué esperas para ir a ver si ya puso la puerca? ¡Metiche! Bueno, ahora que estamos solos Cuéntenme ¿Le siguen tomando el pelo al hijo de Doña Salud? Ay, papá Por tu culpa, Lupe y yo nos hemos arruinado la vida ¿Qué? Ella a quien quiere es a Julio Y ahora tiene que cargar con Martín Claro, y la pobre de Lupe Tiene que cargar con Julio Cuando de quienes se enamoran es de Martín ¿Qué? No, no, no me salgan con eso De manera que se han enamorado de a de veras Pues no lo voy a permitir No faltaba más ¡Ah! Se van a burlar de mis canas El que manda, manda, señor No faltaba más ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que si desanimamos a los muchachos que ahora nos enamoran Podríamos lograr que se fijaran en nosotras los que de verdad nos gustan Podría ser Pero para eso necesitamos contarles algo que los espante Justamente esa es la idea Contarles una mentira que los aleje de nosotras Y entonces... ¿Y ustedes qué dijeron? Nos largamos, lo tiramos de a perro y ya se cayó Pues para que se enteren Doña Salud me va a mandar mañana a su muchacho Para que lo cale en el trabajo ¡Ja, ja, ja! Es lo que me voy a reír Cuando lo vea montando caballos brutos Ah, pero eso sí Ustedes tienen que ver a la vieja Porque también quiero saber Qué tal son para los quehaceres domésticos Y se me pulen, ¿eh? Quiero que sepan allá Cómo se come acá Pero mañana, mamá ¿Seguro? ¿O qué pensaste? ¿Que te ibas a durar de novio toda la vida? Señora, es que nosotros... Usted se calla Que aquí no tiene ni voz ni voto Y usted se me va a demostrarle a ese viejo Que es el mejor para montar a caballo Y si Irma nos intoxica con sus comidas Pues yo ya tengo preparados unos laxantes ¿Qué pasa contigo? ¿Que no te gusta ir más? ¡Cantidad, señora! ¡Cantidad! Usted se calla Y solamente hable cuando le pregunte por Lupe Bueno, si es que le gusta esa muchacha Pero cómo no le va a gustar Si está re linda la condenada Oye, pues ¿qué pasa contigo? ¿No fue para eso que yo te pedí que regresaras al rancho? Tienes razón tu mamá, Julio Tú debes de ir ¿Tú debes de ir? ¿Deben de ir los dos? ¿No que usted es muy amigo de mi hijo? Vamos, mano Con que vinimos a descansar al rancho Venga, te lian, te lian Tienes razón tu mamá, Julio Tienes razón tu mamá, Julio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora que estoy enamorada, todo me parece más bonito, ya tengo el corazón robado y vivo nada más pa' mi amorcito. Gracias por ver el video. 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 Mire, doña Salud, eso de andar arreglando matrimonios. Mire, don Tobías, a mí con rodeos no. Aprueba usted a mi Julio, ¿sí o no? Pero ¿cómo no? Vaya sorpresota que me dio el muchacho. ¿Quién lo iba a pensar? Después de que usted lo mandó a estudiar a la Universidad de Monterrey, siguiendo mi ejemplo, ¿no? Bueno, eso de siguiendo su ejemplo Usted fue el que me invitó a mí Mandando a su hija a la Universidad de Guadalajara Si yo fui primero Claro, madrugándome En cuanto le platicaron a usted que yo iba a mandar a mi hijo Ahí está el hombre adelantándose Va, va, doña Salud Si usted se ha pasado toda su vida como chanco Imitándome nada más Miren, maestro del trinquete A mí no me dice usted Ya, hombre, ya, está bien Recuerden que estamos dentro del término de la tregua Así tiene razón Usted perdone, doña Salud Es que soy un tarugo Ay, pero no se le nota ¿Qué cosa? Pero perdón, digo que la majadera soy yo Por olvidarme que el invitado de honor es usted Paz, tenga la bondad de pasar a la mesa Y ojalá y les guste la comida Pero, ¿cómo no? Claro que en mi casa Ya va a empezar otra vez con que en su casa Pero, hombre, don Tobillas ¿Se olvida usted que esta comida la prepararon precisamente su hijita y su sobrinita de usted? Ah, si es así, ni hablar Debe estar muy sabrosa ¡A la mesa, muchachos! ¿Chismas? Pues, ¿dónde se metieron estos? Pues, ¿cómo dónde se metieron? Como buenos enamorados Pues, están aparte Martín ¿Mhm? No quiero que pase más tiempo sin darle las gracias ¿A mí? ¿Por qué? Pues, de que se haya fijado en mí Soy tan poca cosa al lado de mi prima Ella es tan bonita Tan inteligente Tan afortunada con sus pretendientes Y yo, en cambio Fíjese que Con todo mi corazón Con todo mi corazón Y yo, en cambio, en cambio El que me ve, me quiere Y por ser amistosa Me ha de ser un chape de ser mucho alegre Por mis aretes Y por ser chapeteada Dicen que mis cachetes provocan A la vez amamos, pero yo soy puro corazón, dejo que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el astrosol, a todos al hombro sin darles mi amor Por delgadita y por vestir pegado, cuando me ven solita Todos dicen que es pecado, todos se asustan cuando me ven con botas Pero todos suspiran si me ven con aguas gordas Pero yo soy puro corazón, dejo que me miren sin ningún temor Porque yo soy como el astrosol, a todos al hombro sin darles mi amor Pepe, no se vaya Pepe, no me dejes Pepe La adoro, soy su espelda No puedo escucharla, dame su lugar en la cola Lo siento, no podré aceptar a ninguno de ustedes porque espero a mi príncipe azul Al gran amor de mi vida, lo he visto en mis sueños Es joven, charro, y tendrá que llamarse Martín ¿Alguno de ustedes se llama Martín? Pues yo solo me casaré con Martín Sé que triste y suerte la mía, Martín Ni modo, y hasta creo que usted será el elegido de su corazón ¿Qué soy yo junto a mi prima, Julio? Ella siempre me ganó en belleza, en cultura, en todo Y cuando hubo un pretendiente que se fijara en mí No se vaya, es mi única esperanza Por ahí dicen que yo soy la joven mancornadora Por quien tantos hombres lloran Pero soy inocente en el amor Pero es inocente en el amor También dicen que yo soy coqueta y provocativa Y en los amores esquiva Pero soy inocente en el amor Si tus miradas fueran puñales Me matarían solo al mirar Si tus palabras fueran patales Me matarían solo al hablar Me dicen el mal de amor Porque me vivo cantando Y a todos tanto por el amor Pero soy inocente en el amor Pero es inocente en el amor También dicen que nací para llenar las cantitas con hombres que causan penas Pero soy inocente en el amor Si tus miradas fueran puñales Me matarían solo al mirar Si tus palabras fueran patales Me matarían solo al hablar Por casualidad Alguno de ustedes se llama Julio Entonces pierde su tiempo Porque mi corazón Solo será para él Julio 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 Y ahora vuelve a repetirse mi suerte Usted se irá con ella Bueno, pero es que yo... No siga, no siga Mi suerte es sufrir Y el destino de ella es un hombre que se llame... Julio Pero no se preocupe Yo seguiré sufriendo Este arroz ya se coció Ahora sí a los cuatro les picó el amor Pero a nosotros la que nos interesa es nuestra pareja ¿Verdad, don Tobias? Sí, doña Salud Sí, doña Salud Nuestra pareja No lo olvide, eh Ya, ¿no? Están arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida ¡Vámonos! ¡Te quiero! ¿Qué pareció viene conmigo? ¿No le entró? ¿No le entró? ¡No! ¿No le entró? Pues no le hace, de todos modos le entra Pues ya estoy un rey ¡Ándale mi muñeca! Ahora me dice cuánto le debo ¡Ah! Muchísimas gracias ¡Vámonos mis hermanas! ¡Vámonos! Yo chico de mis amores, dime quien te lo dijera Que yo pusiera el columpio para que otros me metieran Chaparrita ya no crezcas, así chaparrata quiero Pareces a mapolita nacida en el mes de enero ¡Ay, ay, ay! Me voy a endulzar la vida, mi alma ¿Quiere? Venga ¿Cuánto le debo? Ah, no es nada bueno, pues vámonos Vámonos Niñas 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 ¿Qué dice don Tobias? Que las espera en la volanta, que es urgente No señor, nada de pico Vámonos Yo sí Ah, ¿verdad? Déjenlas que se vayan Que ya las tendrán cerca el resto de sus vidas ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Que el próximo domingo se empezarán a correr las amonestaciones ¿Qué? Usted se casará con la prima de Irma Ah, pero estás bromeando ¿Bromear con la felicidad de ustedes? ¿Por quién me toma? Tú te casarás con la hija de don Tobias Ay, es el día más feliz de mi vida He arreglado dos moras en vez de una Es que, mira, mamá Ya no hay o cómo decírtelo No tienes nada que decirme, sino que obedecer Mire, señora, es que Julio quería explicarle a usted que Pues a él le gustaría estudiar esto un poquitito más Esto no es la universidad para que te pases estudiando el resto de tu vida Te casas sí o no, pero ya Pues yo no sé, ya me hice un lío Dirás, nos hicimos ¿Eh? Digo, para que usted se lo sepa, señora, pues El que está enamorado de Irma Soy yo Así es, mamá Bueno, ¿y tú qué? A mí qué me importa Pero, ¿cómo será posible? ¿Usted no tiene sangre en las venas? ¿Qué clase de hombre eres tú? Es que a mí la que me gusta es Lupe, mamá Yo encantó la vida Bueno, pero, ¿cómo? Yo no entiendo, ¿cómo es posible esto? Que usted le deje su novia a mi hijo ¿Y que a ti te guste la de tu amigo? Bueno, pero, ¿qué cosas son ustedes? ¿Franceses? Ah, no Esto no se queda así Esto yo lo arreglo a tiro si es necesario ¡Chicote! ¡Chicotito! ¡Chicotito! ¡A sus órdenes, jefa! ¡Las escopetas! ¡Litas en los caballos, patrona! Ahora sí te vas a dar gusto Porque de mí No se ríe don Tobías ¿Pues qué va a usted a hacer, mamá? No me diga que pienses De matar a don Tobías No, si no se atraviesa mi camino Porque lo que es yo Me le adelanto Antes de que se entere Que todo se lo devuelve Bueno, mamá, pero cálmese ¿Pues qué le pasa? ¡Apártense, degenerados! Debajo de estas cenaguas Traigo los pantalones Que a ustedes les hacen falta Con hombres Degenerados ¡A la carga, chicote! Acuérdate que es mi jefa ¡Ja, ja, ja! Y quiere Que mientras se corren Las amonestaciones Tú te vayas con ella A escoger el traje de novia ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, papá Tú no vas a permitir eso, ¿verdad? Claro que lo voy a permitir Ah, y dice la vieja alcachofa Que si tú quieres Te puedes casar con Julio ¡Boda doble! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué caray! Lo que yo me voy a reír ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta! Parece chiquito Lupe no se casará con Julio ¡Claro! Si es lo que yo quiero Dejarlos vestidos y alborotados ¡Ay, tú no entiendes, tío! Lo que Irma te quiere decir es que... Que sí nos casaremos con ellos Si los muchachos quieren ¿Qué? ¿Se han enamorado? Sí, tío Yo quiero a Martín Y yo a Julio Enamoradas De adeberas Y torcidas Así es Ah, no Esa vieja no se sale con la suya Yo, emparentado con esa casamentera azteca ¡Nunca! Pues tú nos metiste en este lío Sí, tío Y el que la hace la paga ¡Badón! ¡Cuánto por el chisme! ¡Qué patadas! Te voy a dar por entrometido ¡Ay! Pues esto solo no le digo ¿A dónde se fue doña Sanú Con todo el rifles? Ya me imagino A los linderos, ¿no? ¡Vieja matera! ¿Dónde están las armas borolas? La artillería y la caballería Están listas, mi general ¡Fuerza al ataque! ¡Al ataque! ¡Papá! ¿Y nosotras qué? Ustedes a la casa A tomarse medidas para el hábito Primero monjas Que no eras De la mamá de Drácula ¡Vamos! ¡Qué bueno que estés tú de aquí, doncito! ¡Vamos a decirle muchas cosas! ¡Qué bueno que estés tú de aquí! ¡Ay, qué bueno que estés tú de aquí! ¡Cómo nos ha pasado! ¡Qué bueno que estés tú de aquí! ¡No, qué bueno que estés tú de aquí! ¡Por tanto, no! ¡Puede ser que se me revienta la papensa! ¡Por tanto, no! ¡Es el único que nos puede aconsejar! ¿Qué hacemos, don Tito, te? Pues mándenos al diablo, homen ¿Ah, sí? ¿Y quedarnos solteronas? ¿Para vestirse a todos? No Pues no que los querían Porque eran muy valientes Muy entroneros Y muy valentroneros ¡No! ¡Salud! Y además audaces templados Y como agarridos y valientes No hay quien les ponga un pie encima ¿Y cuál es el problema de ustedes entonces? Pues ya se pasaron Sí señor, que por braveros nos van a madrugar ¿Ah sí? ¿Y quieren que yo vaya allá de su guarda de espaldas? No hombre No, no titote, solamente queremos que les diga usted que ya estuvo suave Y que se traten como cristianos No mire usted Esos matones no entienden de razones Lo que pasa es que necesitan una sopa de sus propios chococos Chococos ¿Se cebó? No se cebó nada, pelate Vete, le voy a preparar una lección a ese Borolas y a tal chicote Vamos a ver ¿Qué más te hace? Hijo, se vaciló a Irma Nada más para que usted reventara Se vaciló a Lupe Porque mi hija es la otra ¿A qué le supo? Alcachofa seca ¡A merengue! Mis muchachos no pierden nada En cambio ellas por novieras se chotearon Miren, doña Salón, ahí vienen los muchachos Chispa Ayúdame, chicote Ya párele, patrón Ya vienen las niñas Ni modo, muchachos Si ustedes lo quieren así Es necesario, mamá Aunque después cada quien jale por su lado ¿Y ustedes qué hacen aquí? No les dije que se fueran para la casa Lo siento mucho, papá Pero ya es hora de que aclaremos todo esto Sí, tenemos que acabar con el engaño, tío Aquí no hay nada que aclarar Esto ya se acabó ¡Ey! ¡Espera un ratito! Ya tenemos que platicar, muchachas ¡Vosotras también! Bien Julio Esta farsa no puede continuar Yo me hice pasar por Lupe Y yo por Irma, Martín ¡No! ¡Sí! Ah, entonces ya se acabaron los problemas Pues ahora sí estamos justamente aparejados como Dios manda No me felicitan Porque a fin de cuentas me salí con la mía ¿Cómo no, doña Salud? Después de que tanto me reí de usted Me ríe de una dama Quien tiene poco de caballero Una verdadera dama nunca da lugar a que esto suceda, señora Ah, ¿qué insinúa usted? ¿Que yo soy una pelada? ¿Majadero? Pues por la forma de expresarse Más bien parece la cocinera ¿Vas a permitir que tu padre insulte a mi madre? Mi papá no ha dicho ni tío La que parece taravilla es tu mamá ¿Y tú? ¿No te avergüenzas de semejante tío? Mi tío no hizo nada Nomás puso en su lugar a la mamá de tu amigote ¿Amigote yo? ¡Sí! ¡Qué ordinariote! No sé cómo me pude fijar en ti Dios los hace y ellos se juntan ¡Pues muy cierto! ¿Conocen el camino de regreso? Si no, ¿pa' que se los mostremos? ¡Vete! ¡Aparra! Vamos, tío ¡Qué fácilmente se equivoca el corazón! ¡Seguro cabujo! ¡Qué pronto enseñaron el cobre! ¡Y nosotros que creíamos que eran jefes de gente! ¿Dónde dejaste los caballos? ¡Acá atrás, escondidos! Bueno, pues vamos por ellos ¡Vamos, patróncita! ¡Vamos! Al mero corazón, ¿eh? Sí, señor No, pero al de ustedes, al de ustedes No vayan a fallar, porque este es un duelo a muerte ¿Por qué no lo dejamos mejor para mañana? No, ni que para mañana, ¿no? Este pique hay que... De una vez definir quién es el mero salsa de ustedes, ¿eh? Yo, Dios, seré su padrino Ya estamos bautizados No, pero su padrino es del duelo Su padrino es del duelo Uno de los dos sobra aquí en el pueblo ¿No será usted? No, desde peña el entusiasmo Vamos a... A... ¡Andrés! Vamos a... Vamos a ver si ellos nos siguen No le he hecho nada. ¿Sabe lo que dice este? Que lo va a matar a la primera bala porque dice que si no, no vale, dice. ¿Y sabe lo que dice este otro? Que lo va a mandar allá a tocar su arpa sin darle tiempo de montar a su caballo, es lo que dice. Bueno, vamos pues a colocarnos acá. Se colocan aquí de espalda con espalda. Entonces ya saben, ¿eh? Yo voy contando del uno al diez. Ustedes van caminando y cuando llegue yo al diez se disparan. Pero al corazón o a la cabeza, ¿eh? Porque heridas no, no valen. Bueno, en el nombre de ella de Dios. Una, dos, tres. No, hombre. Una, dos, tres. No, hombre. Una, dos, tres. No, no tiene remedio. No, quietos, quietos aquí. Voy a empezar a contarte de nuevo, ¿eh? Tienen que ir caminando pero abriéndose cuando yo voy contando. Vamos otra vez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, porque así, hincados, se atinan mejor al corazón o a la cabeza. Síganle. Ocho. Nueve. Caminen. Diez. Vuelteense. Disparen. Estos no disparan. Estos no disparan. Allí los tienen ya muertos de miedo, ¿eh? Misión cumplida. Levántese, intervenzado. ¿Pos qué? Todavía no estoy muerto. Pero no será por mucho tiempo. Levántese ya, matón de feria. Mi querido San Perro. ¡Que San Perro ni que nada! Es que no estoy muerto. ¿Muerto? Ni siquiera balas tiene las pistolas de payasos. Pues si yo se estoy... Permítame a ver cómo le va a condenar a Nachuela. ¡Vamos! Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. Lo que resolvemos. No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso. Si la ve llorar. Que no te oiga que late es tan fuerte, no sea que con suerte. Vaya a creer que le andamos rogando, que andamos buscando volver a ir. Por eso al empezar. Corazón, por si acaso no puedes, si caes en sus redes. Te aconsejo que tengas paciente Será tu sentencia, sufrir y caer Mas como la paciencia se acaba Prepara una daga Por si acaso el destino te falla Te pinta una raya que no se brinca Ay corazón, mas no hay así Nomás no te sabes que si me falla Doña Servín Aquí me tiene usted señora, exacto a su llamado Yo también estoy exacto a la hora que usted indicó Qué gusto me da que usted se caiga Viejo entrometido Doña Salud, estamos metiendo la pata, ya mis muchachos quieren irse Claro que estamos metiendo la pata, mis muchachos también se quieren ir, ¿lo vamos a permitir? De ninguna manera, para eso estamos aquí, para impedirlo ¿Qué puede que ya ustedes piensen? ¡Cállese! Usted es el culpable de todo este lío Yo, viejo soltero entrometido Tobías, yo pienso que con, pues que con una fiesta podría arreglarse todo esto ¡Qué famífica idea! Eso no falla nunca Está muy bueno esto de la fiesta, nada más que el problema es que... No hay ningún problema señor Yo encantado de ir al rancho de Doña Salud No faltaba más, y yo encantada de recibirlo Pero permítame usted ir al suyo Como caballero le suplico que me permita que sea yo el que va Ay, yo quiero ir a su rancho don Tobías No, no, yo quiero ir al... Me permite, yo creo que lo podemos resolver como de costumbre en eso del volado del águila y el sol ¡Águila! ¡Sol! Sol, ganó usted el Tobías Entonces, los espero mañana Decidemos que la fiesta es para después... Sí, sí, claro ¿Me permite que la comparten? Ay, encantada Pero antes... ¡Las cartas o lo mato! Sí, ya nos cansamos de que nos chate a qué ¡Las cartas! ¡Médicos sin título! ¡Matrasados! ¡Tres! ¿A qué estén de ustedes? ¡Sinvergüenza esto! ¿Pues es un nombre cada día? ¡Claro que puse el nombre! ¿Y esto? ¿Y las emolví para qué? ¡Si somos puros pobres! ¡Estos también están vacíos! ¿Y las cartas? ¿Las quemé? ¿Cómo? Sí, el mismo día que me las entregaron, ¿sabes que las quemó? Entonces nos ha estado tomando el pelo, ¿no? ¡Hace más de 20 años! Es que como ustedes enviudaron casi al mismo tiempo, yo siempre abrigué la esperanza de que algún día los podría juntar ¿Tú crees que todavía será tiempo? Yo creo que todavía no es tarde, Tobías ¿Me permites que me haga? Encantada ¡Ay! Hasta que por fin ¡Qué bueno que llegaste, tinita! Ya tengo ganas de bañarme, digo, que me perdones ¿Me perdonas? Doña querida Doña del alma Mujer de mi pensamiento Mira este enano que sufre por ti en todo momento ¡Tinita! ¡Perdóname, mamacita! ¡Ya no me vuelvo a hacer, señora! Mamacita, señora, por favor ¡Perdóname! ¡Perdóname! No, me perdonas, tinita, perdóname, tinita, perdóname, tinita, perdóname, tinita Bueno, ya está bien Ya párase Ay, Dios, pues ella está parada ¿Me perdones? ¿Lo perdonamos, Tina? ¿Los perdonamos, Doña? ¿Los perdonamos, Tina? ¿Los perdonamos, Doña? Estamos perdonados Venga, Chilo, con Chumba Ojos de papel volando a todos Diles que sí Pero no les digas cuándo así me dijiste a mí Por eso vivo penando En una canasta vieja te devuelvo el corazón Porque no valía la pena Ni siquiera comprarle un cajón Tobías ¿Te me hace que este arroz no se coció? Estos resultaron más tercos que nosotros Con tus cartas y retratos hice una gran quemazón Solo me quedo para rato Tu lichito sin carne y sangrón Me tenías hasta el copete con tu wewe Para todo y hasta que se me pegó Ahora sí me prefieres Y de pena te mueres Paz, cuí, cuí, cuí Si de veras me quieres Paz, cuí, cuí Paz, cuí, cuí Y así todo acabó Muchachos Antes de irnos queremos felicitarlos Y desearles de todo corazón que ustedes sí sean felices En mi ropero encontrarán dos vestidos de boda Ese es mi regalo Y el mío son dos rebozos de Santa María Se van a ver muy guapas ¿Rodeo no se van a ir, niñas? Claro Ya nada tenemos que hacer aquí A mí nadie me hace menos Chicote, te dejo mi sombrero galoneado Y el mío es para ti, Borlás Y también las escuelas Mejor no nos dejan nada Y se quedan en el rancho A ustedes tampoco se vayan Claro que nos vamos Adiós, don Tobías Adiós, mamá Gracias por toda su atención, señora Hasta nunca, don Tobías No te remuerde la conciencia, Tobías Tanto como a ti, Salud Nos hemos pasado 20 años haciéndole al payaso Hemos jugado con nuestros verdaderos sentimientos Y ahora lo van a pagar nuestros hijos Salud Aquí mueren todas nuestras esperanzas Se me hace que no Aquí empiezan Mire El amor es una rosa Que al cortarla no lastima Que al cortarla no lastima El amor es una rosa Pero es tan grata la herida Que jamás escarmentamos Y jamás escarmentamos Por ser tan grata la herida El amor es una rosa Y ya es un claricultor Perdónanos, mamá Pero todo fue una parte Nomás lo hicimos para darles una lección Y por todo el tiempo que han estado perdiendo Y para demostrarles que con el amor no se juega Por ahí vienen unos regalitos para los muchachos Cuando se trata de amores No nos importa el peligro No nos importa el peligro Cuando se trata de amores Me gustan las que andan solas También las acompañadas También las acompañadas Pero más las que andan solas El amor es una rosa Y Dios su floricultor El amor es una rosa Y Dios su floricultor